Werder Bremen superó por 3 a 2 al Borussia Dortmund Julian Bram a los 45 minutos y Rafael Guerreiro a los 77 ponían 2 a 0 al Borussia Dortmund adelante pero una cosa de locos porque Lee Buchanan a los 89 Niklas Schmidt a los 93 y Oliver Burker a los 95 le dieron la vuelta al partido por su parte el Bayern Munich goleó 7 a 0 al Bochum en condición de visita Leroy Sané a los 4 minutos, Matisse Lai a los 25 Kisley Coman a los 33, Sadio Mane a los 42 y 60 de penal Christian Gamboa en propia portería a los 69 y Serge Genabry a los 76 los goles del triunfo bávaro en otros resultados el Borussia Mönchengladbach le ganó 1 a 0 al Hertha de Berlín el Main superó por 2 a 1 al Augsburgo de visita Golfurgo y Chalke 0 a 4 igualaron 0 a 0 el Friburgo le ganó por 1 a 0 al Stuttgart el Hoffenheim goleó por 3 a 0 al Bayer Leverkusen Unión Berlín le ganó 2 a 1 a Leipzig Frankfurt y Colonia empataron 1 a 1